La Universidad Católica del Trópico Seco, UCAXE, oferta para el 2018, Ingeniería Agropecuaria y Agroindustrial, Técnico Superior Agropecuario, Técnico Superior en Inglés, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Medicina, Odontología, Sagrada Teología, Derecho Convención en Derecho Empresarial, Contabilidad Pública y Finanzas, Administración de Empresas con Énfasis en Recursos Humanos. Y en nuestra extensión del Jícaro, Técnico Superior Agropecuario, Contabilidad Pública y Finanzas, Administración de Empresas con Énfasis en Recursos Humanos. Prematrículas abiertas hasta el 15 de diciembre de 2017, matrículas en enero y febrero de 2018. Visítanos o llámanos al 2719-7600, web www.ucatse.edu.ni. UCATSE, a sus 49 años, formando, sirviendo y evangelizando rumbo a los 50. UCATSE, a sus 49 años, formando, sirviendo y evangelizando rumbo a los 50. UCATSE, a sus 49 años, formando, sirviendo y evangelizando rumbo a los 50. UCATSE, a sus 50. Gracias.